Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que como todos sabemos Shakira se ha levantado como el ave fénix, la artista nacida en Barranquilla ha tenido un año maravilloso en cuanto a sus más recientes lanzamientos y los múltiples premios que ha ganado, como todos sabemos la cantante está viviendo en Miami con sus dos hijos Milan y Sasa, los niños han tenido un cambio radical en su vida desde que se mudaron de Barcelona, en una entrevista en las últimas semanas Shakira reveló que los dos niños no tenían una vida normal en Barcelona por el constante acoso de la prensa catalana, pero en Miami están más que tranquilos y su niñez se lleva a cabo con normalidad, de hecho los niños se han adaptado a su nuevo colegio en Miami con sus compañeros de clases, en donde han participado en eventos escolares como este que se ha filtrado por las redes sociales en donde podemos ver al menor de los hijos de Shakira, Sasha, bailar cumbia colombiana con sus compañeros de curso, vemos al niño que indudablemente da por sentado que por sus venas corre sangre barranquillera ya que baila a la perfección el ritmo, Sasa y Milan le han callado la boca a Piqué ya que demuestran cada día que son más colombianos que españoles, hace días los niños estuvieron en barranquilla con Shakira en el cumpleaños de su tío querido Tonino Mevarac, donde también visitaron a sus abuelitos Nidia Ripoll y William Mevarac, ¿qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.